Ya no me cantes y gana, que acabe tu sonso de te, que te canto aquí en el alma como un muñal se me mete, sabiendo que cuando cantas, rebonando vas tu muerte. Bajo la sombra de un árbol, al copas de mi guitarra, canto alegre, se guapando, porque mi vida se acaba, ay, quiero morir cantando como muere una cigana, ay, la, 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 ay, quiero morir cantando como muere la cigarra. Y ahora para ustedes, una polica paraguaya, con mucha amor. Viajando voy, yo por mi pueblo, que te dibujan sus paisajes, sentimientos de una nación que no sea chica, que te recibe con la sopa y con la chifa, patria de héroes y caballeros, que al saludar siempre se quitan en el sombrero, que al despertar, van rumbo al alma, con esperanza, porque el sueño no descansa, orgulloso te decir, soy de raza guaraní, esta es mi tierra, este es mi canto, es la alegría de sentir que tengo tanto, que no me alcanza el mundo entero, para cambiarte yo soy parte de este suelo. Patria de héroes y caballeros, que al saludar siempre se quitan en el sombrero, que al despertar, van rumbo al alma, con esperanza, porque el sueño no descansa, orgulloso te decir, soy de raza guaraní, esta es mi tierra, este es mi canto, es la alegría de sentir que tengo tanto, que no me alcanza el mundo entero, para cambiarte yo soy parte de este suelo. Patria de héroes y caballeros, viajando voy, yo por mi pueblo, que me dibujan sus paisajes, sentimientos. Patria de héroes y caballeros, etc. Gracias por ver el video.